Música En la última llamada que yo le hice a la mujer que más amaba me fue pidiendo que de plano la olvidara que ya conmigo nunca había de regresar Así es la vida si uno las quiere y solamente se ven ellas uno les ruega, les suplica y se arrodilla y con más ganas van hiriendo el corazón Mientras me amaste fui lo más bello que pasaba por tu vida y hoy que me odias dices todo lo contrario así son muchas y que más le voy a hacer Dios las creó y aquí en la tierra nos las dio de compañeras Uno como hombre no puede vivir sin ellas y cuando atacan van directo al corazón Uno como hombre no puede vivir sin ellas y cuando atacan van directo al corazón Música Adiós mujer adorada También de plano te doy mi última sonrisa Te dejo libre, haz lo que quieras con tu vida No te preocupes, yo también te olvidaré Así es la vida si uno las quiere y solamente se ven ellas Uno les ruega, les suplica y se arrodilla y con más ganas van hiriendo el corazón Mientras me amaste fui lo más bello que pasaba por tu vida Y hoy que me odias dices todo lo contrario Así son muchas y que más le voy a hacer Dios las creó y aquí en la tierra nos las dio de compañeras Uno como hombre no puede vivir sin ellas Y cuando atacan van directo al corazón Uno como hombre no puede vivir sin ellas Y cuando atacan van directo al corazón